Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Espero se encuentren muy bien y que Diosito me los bendiga mucho. La semana pasada hemos estado hablando un poquito acerca de los cinco colores de la salud, ¿verdad? Bueno, vamos a recapitular un poquito. Hablamos del color morado y hablamos del color rojo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca del color amarillo y naranja, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué frutas y vegetales tenemos de esos colores? Tenemos frutas como la piña, el zapote, la toronja, el melocotón y algunos vegetales, entre otros montón, como ustedes ya lo pueden observar ahí. Y además también tenemos otros vegetales. ¿Cuáles? Pues la zanahoria, el ayote sazón, el maíz amarillo, el chile dulce amarillo, el tomate amarillito también, en algunos casos cuando los pueden encontrar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles beneficios tienen estos alimentos amarillos y anaranjados? Bueno, importante, mantienen la visión sana, ayudan a que nuestra piel también esté sana, al sistema cardiovascular, que esté muy saludable, aportan nutrientes y ayudan a disminuir la incidencia de padecer enfermedades cardiovasculares. Y finalmente, pues también ayudan a fortalecer el sistema inmune y a disminuir el riesgo de algunos cánceres. Vamos a ver que todos, todos los colores, todos los grupos ayudan a disminuir de manera importante la incidencia del cáncer porque tienen alto contenido, estos fitoquímicos, al actuar con los antioxidantes, pues ayudan a disminuir de manera importante la oxidación de algunas células, por lo consiguiente, pues disminuyen la incidencia del cáncer. ¿Ok? Otro grupo de alimentos, el verde. ¿Cuáles son frutas verdes? Tenemos el cas, tenemos el limón, el jocote verde, la guayaba, que es también la guayaba verde. Y algunas vegetales, todas las hojas, en todas las variedades, digamos, que hay, espinaca, lechuga, todo lo que van a ser hojas verdes. También tenemos el ayote tierno, el zucchini, los espárragos, el repollo, ¿ok? El brócoli. Los alimentos verdes son muchos y muy variados. ¿Beneficios que tienen? Bueno, contribuyen a mantener una buena y apropiada visión y a reducir el riesgo de problemas oculares por la vejez, como cataratas y todo ese tipo de problemas cuando van cumpliéndose los añitos, ¿verdad? Prevenir algunos tipos de cáncer, también es importante. Y estos principalmente ayudan a fortalecer los huesos y dientes, así que es vital e importante mantenerlos en nuestra dieta. El siguiente color del cual vamos a hablar, color blanco y café. ¿Qué significa? Bueno, ¿cuáles son alimentos blancos? Frutas, banano, la pera, el melón blanco, la granadilla, la guanábana, la nona, la hueva blanca. Bueno, entonces algunos ejemplos de vegetales de color café serían pues la coliflor o café blanco, ¿verdad? El ajo, la cebolla, el jengibre, el cebollino, el puero, bueno. En fin, sabemos entonces que esos son los, tenemos que introducir también este colorcito. ¿Y qué beneficios tienen? Bueno, ayudan a mantener la salud cardiovascular también y pues ayudan a disminuir los colesteroles altos y además pues también como todos los demás a disminuir el riesgo de la incidencia de padecer cáncer. Ahora bien, ¿cuál es el tamaño de porción o cómo los debemos de consumir? Bueno, media taza de jugo vegetal al día o una unidad de fruta mediana también o una taza de frutas en trocitos en caso de que los consumamos en frutas, media taza de vegetales cocidos o una taza de vegetales crudos o ensalada verde. Al día, cinco porciones entre todos. ¿Qué significa? Que la ensalada puede ser llevar repollo morado, puede llevar tomate, puede llevar pepino, puede llevar chile dulce. Entonces ya tenemos una gran, una gama de variedad de eso, la porción de una taza. Lo importante es introducir cinco porciones al día. ¿Y qué significan cinco porciones al día? Tres frutas y ensalada en el almuerzo y la cena. Ya estamos cumpliendo con el requerimiento diario. Recordémonos todos los grandes beneficios que tienen, por lo consiguiente es importante introducirlos. ¿Cómo consumirlos? Bueno, pues podemos introducir fruta en las meriendas, una fruta en unidad también en las meriendas, hacer preparaciones en las cuales introduzcamos vegetales como lasañas, espaguetis, arroces compuestos donde le agreguemos vegetales. También podemos utilizar tazas de ensaladas en el almuerzo y la cena, ensaladas de frutas o introducir vegetales en empareados o en alimentos o también hacer los licuados, en los licuados de frutas agregar los vegetales. Así que a ponerle color a nuestra salud, a ponerle color a nuestros alimentos y obtener los beneficios y todas las ventajas que trae introducir los cinco colores de la salud en nuestra dieta. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.